¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Malena Hernández, me da mucho gusto saludarlo y le agradezco que nos esté siguiendo a través de Citelevisión aquí en el portal de amquerétaro.com. A continuación le presento algo de lo más importante que ha estado sucediendo. El gobernador del estado, Jorge López Portillo Tostado, indultó a 13 reos, a quienes les pidió hacer todo lo necesario para demostrarle a la sociedad que no se equivocaron en darles este beneficio. No soy delincuente, aseguró el exlíder del Barzón, Rubén Díaz Orozco, a quien indultaron este 15 de septiembre durante la ceremonia de indultos por parte del Ejecutivo. Quiero decirle a todos, no soy delincuente, no soy delincuente, no tropecé, me metieron en zancadillas y por lo tanto tengo aquí 17 años y medio. Los héroes de la independencia ya pueden descansar porque sus ideales de libertad ya son una realidad, aseguró el secretario de Gobierno, Juan Carlos Espinosa Larracoechea, en el marco del banderazo de salida de la Carrera de la Libertad. Algunos productos que comercializaron vendedores del Centro Histórico por las Fiestas Patrias son de origen chino, a pesar de que en entrevistas aseguraron que todos sus productos están hechos en México, al observar accesorios para el cabello, pulseras y otros adornos tenían la leyenda hecho en China. El mando único no estará considerado para el municipio de Querétaro debido a que esta demarcación cuenta con la infraestructura y recursos para mantener el modelo de policía municipal, aseguró el presidente municipal electo de Querétaro, Marcos Aguilar Vega. Aseveró que en el plan de seguridad a instrumentarse estará apoyándose de las corporaciones del gobierno estatal y federal. Una de las características o condiciones que se está poniendo en esta evaluación a nivel nacional es que quien cuente con la infraestructura y recursos propios, como es el caso del municipio de Querétaro, podrían mantener modelos como el que nuestro municipio ha adoptado desde hace ya algunos años. Y me parece que es absolutamente razonable. La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, a través de la comandancia de la decimosegunda región militar, que comprende los estados de Guanajuato, Querétaro y Michoacán, informó que en el periodo del 1 al 31 de agosto del 2015, personal militar jurisdiccionado en este mando territorial detuvo a 31 personas en flagrancia delictiva y aseguró 754 kilos 762 gramos de marihuana. El secretario de Seguridad Pública del municipio de Corregidora, Ángel Rangel Nieves, informó que los restos humanos encontrados en el libramiento surponiente dejan ver la posibilidad de que solo se trata del sitio en donde fue abandonada la bolsa, por lo que aseveró no hay alarma en la población de esta municipalidad. Al respecto, el procurador Arsenio Durán informó que pudiera tratarse de un feminicidio debido a la forma en la que el cuerpo de la mujer fue exhibido en la vía pública, aunque dijo que hay que esperar los criterios judiciales para saber cómo será tipificado el hecho. El secretario de Gobierno, Juan Carlos Espinosa Larracoechea, recalcó que a pesar de los hechos delictivos acontecidos en días pasados, así como los dos cuerpos encontrados en diferentes puntos de la ciudad, la seguridad en la entidad no se ha visto rebasada, sino que únicamente se trata de hechos lamentables. La delegación del Instituto Nacional de Migración en Querétaro detuvo, en lo que va del presente año, a poco más de 2.400 personas procedentes de Centroamérica, mismas que fueron deportadas en un periodo máximo de ocho días. De acuerdo con el titular de la dependencia, José Arturo Fernández de Ceballos Vaca, esto representa que en menos de un año se duplicó el número de personas ilegales aseguradas en la entidad. Concheros y fieles católicos entraron de rodillas al Templo de la Santa Cruz con el objetivo de agradecer y pedirle a Dios que les conceda salud a sus familiares en la misa de ánimas celebrada la mañana de este martes. Recuerde que la información nacional e internacional más importante del periódico Excelsior puede encontrarla al interior del periódico AM de Querétaro. Por cierto, el portal de Excelsior está informando que ordenan pruebas de ADN para identificar a las víctimas en Egipto. Le pido que permanezca atento a toda la información que le estamos proporcionando a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, aquí en el portal de amquerétaro.com. Soy Malena Hernández y lo espero en el próximo Porto Informativo.